empezamos aquí para hacer esta parte del cuello necesitamos poner lo que son 10 grupos así que vamos a hacer la cantidad de cadenitas unimos nuestro hilo aquí y tejemos las cadenitas en total son 39 cadenitas ahora en la parte de aquí abajo voy a unir mi hilo lo vamos a unir y empezaremos a trabajar la misma puntada hasta llegar a la parte de arriba donde hice las cadenas aquí unimos vamos a dejar un pedacito de hilo unimos con medio punto y vamos a levantar cuatro cadenas un punto alto donde tengo aquí el espacio vamos a hacer un punto alto punto alto para formar el grupo que lleva los tres puntos altos nuevamente una cadena de separación para que nos quede el espacio entre cada grupo así de esta forma nos tiene que quedar todo hasta la parte de arriba igual aquí donde tenemos las cadenitas voy a continuar todavía me queda todo este hilo que tengo los pongo así en bolita para que no se me enreden cuando tengo sobrantes ahora vamos a trabajar la parte de atrás pero no lo quiero trabajar por separado sino que la voy a ir tejiendo aquí en la parte de arriba aquí voy a unir mi hilo deje un pedacito para que lo escondan que vamos a hacer 1 2 y 3 a una cadenita más lazada aquí voy a hacer un punto alto la parte de atrás yo la voy a tejer de puras casitas ustedes si gustan pueden tejerla con la misma puntada que hicimos de este lado una cadena y un punto alto igual seguiré con el mismo número de gancho al principio de esta parte de vídeo les dejo las medidas que tiene la pieza de la pieza de ancho y de largo 4 cadenas y giramos 4 cadenas y giramos y vamos a continuar haciendo la puntada la puntada lo mismo vamos a hacer en la otra parte del hombro y se van a unir para que nos vaya quedando la pieza recta y continuarla hasta el final hasta todo el largo y a lo último vamos a unir los costados en la otra parte del hombro vamos a trabajar la misma cantidad de vueltas y en la otra parte del hombro vamos a trabajar la misma cantidad de vueltas de casitas vamos a cortar nuestro hilo y de un solo lado continuar tejiendo toda la línea vamos a aumentar cadenitas sobre las cuales vamos a trabajar las vamos a hacer de esta parte a la que estoy tejiendo ahorita aquí al final voy a cortar voy a cortar el hilo vamos a dejar un pedacito para poderlo esconder muy bien este es un pedacito de hilo que que utilicé para hacerlo por separado entonces aquí tenemos la misma cantidad de casitas recuerden si ustedes lo quieren seguir con esta puntada la pueden seguir con esta puntada yo la voy a poner así para avanzar más rápido pero pueden trabajar la misma puntada de enfrente a la parte de atrás aquí voy a hacer la vuelta tenemos 5 1 2 3 4 5 voy a hacer la vuelta número 6 y ahí será donde vayamos a unir esta parte con esta ya puse nuestro hilo de este lado llegué aquí y vamos a poner la misma cantidad de cadenitas que deben ir en este en esta parte de aquí que son 39 39 cadenas 39 cadenas 39 cadenas ahora lazada vamos a unir aquí donde tenemos esta casita vamos a hacer un punto alto una cadena y hacemos un punto alto continuamos con las casitas hasta terminar esta línea si trabajamos los puntos altos vamos a hacer tres cadenitas para subir un punto alto entre la casita y un punto alto aquí haríamos una cadena dejamos una casita hacemos un punto alto y tres puntos altos este es la puntada que tenemos aquí y 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